Nos encontramos en el colegio Beethoven, un colegio bilingüe de la Comunidad de Madrid, que es uno de los 1.065 colegios en donde van a acoger con los brazos abiertos a los 4.749.965 madrileños que tienen derecho, que tienen oportunidad de votar. De estos casi 4,8 millones hay que destacar a los 157.306 jóvenes que podrán hacerlo por primera vez. La jornada se está desarrollando con total y absoluta naturalidad y lo que apelo es a que haya una altísima participación. ¿Para qué? Para que mediante esa altísima participación salga un gobierno sólido, fuerte, que defienda los intereses de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Nacho, alcalde. Bueno, pues buenos días a todos. Destacar que la falta de incidencias en los colegios electorales de nuestro municipio, de Torrejón de Ardoz, poner en valor la excelente labor y dar las gracias por este día tan intenso a todos los presidentes y vocales de mesas, así como a todas las personas que han trabajado para preparar una infraestructura que garantice el derecho o el pilar fundamental de nuestro sistema y por tanto, pues dar gracias a ellos y animar a todos los vecinos de Torrejón a que se acerquen a votar. Es lo más importante y es la mayor expresión de la democracia que así contempla nuestra Constitución. Gracias a todos.